Luego del boom que se produjo en los años 90 alrededor del género survival horror, los primeros años del nuevo milenio vieron expandirse aún más los límites de los videojuegos de temática de terror. Zombies, demonios, nictofobia, traumas y monstruos de todo tipo ya venían siendo explorados de formas muy interesantes por series importantes en la industria. En este contexto, Makoto Shibata, reconocido hasta ese momento por haber crecido y trabajado como planificador, diseñador y director en títulos de la serie Deception de la antigua Tecmo, decide crear un juego basado conceptualmente en sus propias experiencias espirituales. Así, junto con el productor Keizuke Kikuchi, logran dar a luz en el año 2001 al primer título de la serie Project Zero, denominado en occidente como Fatal Frame. Hasta aquel momento los fantasmas habían sido una temática tímidamente explotada en el mundo de los videojuegos, siendo que había títulos que los utilizaban de formas hilarantes o chistosas, y otros de forma más seria. Entre estos últimos podríamos nombrar el primer Echo Night, para la primer Playstation, o la aventura Point and Click, muy poco conocida Amber Journeys Beyond. Pero en general, escaseaban los juegos centrados en los fenómenos fantasmales, sus explicaciones y los abordajes serios sobre este tema. La serie de Project Zero no solo establece un antes y un después al respecto en los videojuegos, entretejiendo profundamente este tópico de manera magistral con un argumento complejo y una narrativa pionera para su época, sino que además ha sabido reflejar toda la importancia que cobra este fenómeno paranormal para todos aquellos que alguna vez se han llegado a sentir susceptibles de experimentarlo, o por lo menos de considerarlo como síntoma o fenómeno vehiculizante de emociones y sentimientos. Es necesario comenzar por la cuestión central de estas obras, por el fenómeno paranormal por excelencia, los fantasmas. La creencia en los fantasmas es casi tan antigua como la humanidad misma. Muchos son los significados y connotaciones que se le ha asignado a la experimentación de este fenómeno a lo largo de toda la historia. A pesar de la mirada escéptica del pensamiento científico y la racionalidad occidental sobre las creencias de terror folclóricas y los fenómenos paranormales que suelen asociar estas historias a un tipo de pensamiento salvaje, como lo denominó Levi Strauss a fines de los años 50, aún hoy siguen siendo objeto de fantasías y relatos populares de todo tipo en cualquier parte del mundo. Así, encontramos que estos seres son un elemento central para la cultura japonesa. Su cosmología no solo se apoya ontológicamente en el animismo, es decir, en la creencia en la existencia de espíritus que pueblan y animan todas las cosas, sino que las religiones más importantes en la historia del país, el sintoísmo y el budismo, dieron forma a la dinámica en la que se piensa a estos espíritus. De esta forma podemos ver, por ejemplo, que el relato japonés moderno sobre la muerte concibe que una vez fallecidos los seres vivos, sus espíritus son expulsados de los cuerpos sin vida en busca de llegar a alcanzar o bien el mundo de los Kami, conocido como altos espíritus o dioses, previo paso obligado por el Yomi no Kuni, o país de las sombras, una especie de infierno japonés en la tierra, o bien el Saiho-Yodo, paraíso budista donde mora Amida, un avatar de Buda. Si bien estos dos destinos trascendentales no parecerían ser excluyentes uno de otro, lo que sí decide su efectivo cumplimiento son tanto los ritos que se llevan a cabo por parte de los vivos que quedan en el mundo en relación al espíritu de las personas fallecidas, como las condiciones en las que se encontraban aquellos al momento de morir. Si la persona fallece en paz y los ritos correspondientes en honor a su espíritu son llevados a cabo sin problemas, entonces tal ánima logrará encontrar aquella paz trascendental. Si en cambio las condiciones en las que muere la persona son penosas, muy angustiantes, deja objetivos personales muy importantes pendientes, o no se llevan adelante los ritos correspondientes para el descanso de su espíritu, entonces el mismo quedará vagando en el plano terrenal de manera desolada y afligida, generándose lo que comúnmente conocemos como fantasmas, almas en pena o espectros. Como resalta Fernanda de la Peña, historiadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, para la cosmología japonesa es necesario entablar una vía de contacto entre los vivos y los muertos, donde se manifieste el respeto y se externen las necesidades de los individuos. De ahí la importancia de los ritos, el establecimiento de lugares sagrados, de formas determinadas de mostrar respeto y llevar a cabo las distintas ceremonias, y la celebración de festejos en fechas específicas. Ahora bien, aunque este breve acercamiento desde el prisma japonés nos servirá más tarde para decodificar a la serie de Fatal Frame, este fenómeno puede encontrarse reflejado en prácticamente la totalidad del resto del mundo, con distintos argumentos y explicaciones que justifican su existencia. Procurando al guardar el tema de manera aún más amplia y profunda, podemos remitirnos a aquello que en términos del psicólogo y sociólogo francés Maurice Holbach se podría considerar como memoria colectiva, entendiendo así a los encuentros fantasmales como formas específicas de reflexiones particulares. Este tipo de memoria es compartida, transmitida y construida por un grupo o sociedad, sujeta siempre a marcos sociales específicos. La memoria que un grupo o un colectivo tiene sobre sí le hace verse reflejado en similitudes con aquello que recuerda de sí mismo, dicho de alguna forma, procurando identificar el pasado en el presente y o introducir su presente en el pasado. Por ejemplo, la visión romántica nacionalista, por nombrar un ejemplo de amplias dimensiones, o el ideal del núcleo familiar unido a un nivel de conjunto más pequeño. Esto hace caer al grupo como víctima de una ilusión, creyendo que las semejanzas prevalecen sobre las diferencias, haciéndosele imposible darse cuenta de que aquella imagen lejana en el tiempo se ha transformado de la mano de los mismos sujetos que componen al colectivo. De esta forma podemos abordar a los fenómenos fantasmales como expresiones particulares de la memoria colectiva, como manifestaciones y exteriorizaciones de cierta fuerza emocional asociada a eventos o sujetos determinados, que revelan huellas y testimonios de angustias, afectaciones y temores. En la misma línea conceptual, encontramos que la antropóloga Mariana Tellowais, en su trabajo Historia de Desaparecidos, se ha acercado al tema desde la investigación de historias de fantasmas y espectros referidas a lugares donde se ejerció la represión durante la última dictadura militar en Argentina. A partir del estudio de decenas de testimonios y relatos recabados en estos lugares, denominados ex-centros clandestinos de detención, especialmente en aquel conocido como La Perla en la provincia de Córdoba, ya sea de parte de familiares desaparecidos, profesionales que se encontraban trabajando en aquellas instalaciones abandonadas, o simplemente de personas que habitaban en zonas aledañas, Tellowais concluye en que este tipo de eventos fantasmales, experimentados por dichas personas, invitan a repensar la desaparición, la muerte o la tragedia desde un nuevo ángulo, desde los bordes, desde aquellos sujetos y memorias menos legitimados, desde lo indecible, es decir, desde aquello que no se puede expresar o no se ha expresado eficazmente en palabras. E invitan también a repensar a las memorias, más allá de su carácter de representaciones, para ligarlas a la fuerza emocional que aquel pasado ejerce sobre el presente. Es así que, en tanto memorias subterráneas, las historias de fantasmas hacen eclosionar una tensión obvia entre la realidad y la ficción, entre lo posible y lo imposible, que se genera en un espacio liminar entre la vida y la muerte, constituyendo un constante material de reflexión. Ese espacio físico, el ex-CCD, la fosa común, para el caso estudiado por la autora, en tanto marco social de la memoria, permite la emergencia de este tipo de situaciones y relatos, a su vez, que traiga aparejada toda la fuerza emocional que suele resistirse a una rápida interpretación en nuestros esquemas de inteligibilidad o emocionalidad corrientes. Es así que encontramos que los lugares físicos particulares en que han sucedido ciertos eventos trágicos son fundamentales para la aparición y reproducción de este tipo de fenómenos y relatos. Entendiendo así a los fenómenos paranormales fantasmales como manifestaciones de cierta fuerza emocional que emerge desde la memoria colectiva, asignada a ciertos lugares y espacios cargados de angustias y emotividad trágica, y sin perder de vista la importancia espiritual y ritual que adquieren estos relatos y eventos para el contexto japonés, podremos comenzar a desandar las bases sobre las que se derige todo el argumento y el valor de la serie de Fatal Frame, la cual no solo cuenta con un sinfín de elementos sumamente representativos y simbólicos, sino que además ha sabido dejar en evidencia la importancia de los fantasmas y espectros como figuras que condensan y reflejan conflictos y sensibilidades de altísima relevancia para el ser humano. Project Zero o Fatal Frame consiste en cinco juegos principales. Si bien cada uno de esos títulos puede ser tomado de forma autónoma y disfrutado por sí solo, lo cierto es que sus personajes, eventos y cada elemento principal que encontramos en estas tramas resultan estar intrínsecamente interrelacionados, generando de esta manera un trasfondo argumental coherente entre todas las partes de esta serie. A causa de esto, es posible encontrar decenas de elementos que son reiterados una y otra vez en cada uno de estos juegos, por lo que comenzaré por exponer estos antes de pasar a examinar cada título en específico. Es necesario aclarar que, por cuestiones de espacio y extensión del presente trabajo, aquí solo tomaré los primeros tres juegos de la serie para proceder al análisis de los últimos dos en otro video futuro. Habiendo ya aclarado la cuestión fundamental de los fantasmas en el apartado anterior, empezaremos con la cámara obscura. En el juego se describe esta como un aparato capaz de tomar fotos de cosas imposibles. Con ella podemos exorcizar a los fantasmas, por decirlo de alguna forma, siendo el único elemento defensivo del jugador contra las amenazas paranormales que se encuentra, y su origen se remonta a la búsqueda incesante del Dr. Assou, filósofo y folclorista del juego, que se postula como empeñado en crear una cámara que capturase la imagen del alma misma, más allá de la muerte física, pudiendo así constatar la existencia del otro mundo y espíritus. Considerando la relevancia que adopta la mecánica y el discurso de la fotografía en esta serie, creo necesario hacer una breve explicación de la importancia de esta tecnología para poder vislumbrar cómo este objeto excede a las simples funciones jugables y establece un vaivén simbólico sumamente interesante con todo el resto del argumento. La antropóloga estadounidense Carol Cunningham sostiene que, a propósito de la antropología de la imagen y su aplicación a la fotografía, ésta, como cualquier otra técnica de campo y recopilación descriptiva, se basa siempre en un proceso de selección que representa una interpretación de la realidad. Una fotografía es un objeto bidimensional que aísla un fragmento del tiempo y el espacio y lo presenta como emblemático y representativo de aquello que pretende transmitir su autor. El marco que concentra aquella imagen que se graba en la fotografía es un límite al sentido que propone el fotógrafo, que depende siempre de la interpretación de aquellos que reciben esa imagen y que a su vez están condicionados por su contexto social. Esto aplica de forma directa a la existencia misma de la cámara oscura. Su creador, un profesional japonés en búsqueda de reafirmar la existencia de todo aquello que comúnmente es creído como verdades no constatables en un plano físico inmediato por el animismo sostenido en su contexto social, produce este artefacto logrando transgredir los límites del mundo material. En un primer movimiento, así, la cámara oscura simboliza una revalidación de cierto precepto ancestral japonés. A través de ella es posible ver y constatar aquel espacio liminal en el que se mueven y aún existen los espíritus, aquellas almas que no han conseguido alcanzar el descanso final. El hecho de que sea un filósofo y folclorista el creador de esta cámara busca darle aún más autoridad a este enunciado formulado por el juego a través de la figura del profesional que alcanza una verdad innegable. Pero en un segundo movimiento, al relacionar la cámara oscura con su función principal, nos es posible ver que su sentido está intrínsecamente atado a la existencia de los fantasmas. Carol Cunningham agrega que las fotografías tienen una enorme capacidad de evocar sentimientos, emociones, el sentido mismo de un evento o de una persona. Esto es a la vez una fortaleza como un peligro, ya que la emoción fotográfica por excelencia es la nostalgia. La fotografía evoca el pasado, nosotros la observamos desde lejos, desconectados de cualquier distancia de vida real que la pueda ver animado. Esto es una verdad reflejada casi de forma literal en la serie de Fatal Frame, siendo que aquello que consigue capturar la cámara oscura es la imagen de un espíritu que se proyecta como la figura que tenían las personas ya fallecidas al momento de perder sus vidas. Este artefacto retrata a estos fantasmas sufrientes padeciendo una emotividad descontrolada, reactualizando una vez más aquellos sentimientos con los que murieron las personas. Así, las fotos de esta cámara paranormal también evocan al pasado igual que las fotos de cualquier otra cámara, pero de forma casi inmediata y liminal, ya que las fotografías de aquellos fantasmas que produce este artefacto son tanto una experiencia de acercamiento como un distanciamiento de aquella vida real que ha sido animada por aquellos espíritus. Las protagonistas de estos juegos no han conocido a las personas que han dejado aquellos fantasmas que las aquejan, por lo que la posibilidad de hacerles fotografías les permite ubicarse en esta tensión dada entre el acercamiento a aquel pasado ya enterrado y el distanciamiento dado por el exorcismo. Tal y como relata uno de los primeros documentos de Fatal Frame 2, la cámara puede revelar eventos del pasado a través de los pensamientos persistentes de los individuos. Y luego agrega, tomar una foto de un ser invisible tiene un efecto exorcista pero a la vez crea una especie de enlace con ellos. Todo esto, además, sin olvidar que a cada exorcismo conseguido le suele seguir cierta carga emotiva de nostalgia, expresada tanto por la performance de los personajes y enemigos del juego como por los documentos que nos dan cierta explicación sobre las existencias terrenales que antecedieron a estas almas en pena. Los fantasmas de esta saga de juegos no son simples monstruos que buscan destruirnos sin demasiado sentido, sino que son huellas dolientes de tragedias pasadas. Buscan ayuda, redención o venganza, entre tantas otras cosas, y la acción de fotografiarlos y exorcizarlos nos permite salvar la distancia de aquella proyección agonizante para comprenderlos ontológicamente y poder empatizar con su condición. Esto último reactualiza nuestra realidad fatal de seres mortales, de estar siempre destinados a la muerte, y esta angustia se expresa en el juego a través de la condición de utilizar responsablemente de la cámara oscura, tal y como detalla el documento fundamental referenciado antes. Si la cámara oscura es usada sin cuidado, estos seres pueden sacar ventaja de su usuario. En otras palabras, si la cámara oscura no se utiliza de forma responsable, se puede terminar de la misma forma que la madre de Miku y Mafuyu, quitándose la vida por obsesionarse con la muerte. Es el peligro de la depresión nostálgica llevada al extremo. Otro elemento constante en estos juegos es el de los rituales. Aunque se deja ver que son varios los rituales presentes en el lore de estos títulos, los principales a tener en cuenta por relevancia en las historias son aquellos que requieren sacrificios humanos, que resultan fallidos y desatan maldiciones y muertes por doquier. La ritualización puede entenderse como tecnologías del ser en términos de Michel Foucault, es decir, como un conjunto de procedimientos, teorías y técnicas que facilitan medios para que el individuo se transforme a sí mismo y a su experiencia de la realidad. La complejidad que aglutina la sociedad japonesa ha dado paso desde sus inicios a gran número de rituales, algunos más importantes y colectivos y otros a un nivel más micro y o que resultan más banales vistos desde afuera. Pero es indiscutible al final que la lógica ritualística es indispensable para la forma en que se piensa y se entiende el mundo. Más allá de que podríamos distinguir y discriminar entre cientos de tipos de rituales distintos llevados a cabo por todos nosotros en tantos seres humanos, entiéndase a estos, incluso, desde levantarnos a la mañana, ir al baño y prepararnos un desayuno, hasta la celebración de ritos de iniciación o festividades específicas. En lo que se apoya esta lógica es básicamente en que la importancia del ritual se basa en el mantenimiento del orden del mundo y de la vida. A través de la ejecución de determinadas técnicas y procedimientos, el ritual nos permite no solo alcanzar aquellos objetivos o resultados que buscamos, sino que a través de su cumplimiento creemos lograr también evitar la desgracia y o el desorden. Se nos presenta como una vía de alcanzar cierto placer mental al consumar el correcto desarrollo de un sistema o proceso. Es decir, todos nosotros en nuestras vidas llevamos adelante determinados rituales siguiendo la lógica de que estos nos permitirán lograr resultados esperados, porque en tanto serie de procedimientos o aplicación de técnicas se entiende al ritual como algo ya comprobado fáctica y simbólicamente, consiguiendo por el camino evitar contratiempos y contravenciones finales e incluso transformándonos a nosotros en tanto los aplicamos. Aún tengan solo un efecto placebo para nuestra mente o concepción del mundo, su cumplimentación efectiva nos satisface y nos permite explicarnos muchas cosas y eventos que nos rodean. Aunque esta premisa es aplicable a cualquier tipo de lógica ritual, lo que encontramos en los ritos más importantes de estos juegos se relaciona directamente con el ámbito religioso y espiritual, con la diferenciación entre aquello que se considera sagrado en contraste con lo profano. El antropólogo argentino Catón Eduardo Carini, pionero de estudios budistas en Latinoamérica, propone que, atendiendo a esta distinción entre lo sagrado y lo profano, es posible ver un tiempo y un espacio para cada uno. Sostiene que, la diferenciación de un tiempo y un espacio sagrado es realizada mediante un proceso de ritualización, entendiendo este como el modo por el cual algunas acciones sociales se distinguen estratégicamente de otras. Una manera de actuar diseñada y orquestada para distinguir y privilegiar lo que se ha hecho, en contraposición con otras actividades consideradas como pertenecientes a la esfera de la vida cotidiana. Esto es literalmente lo que vemos mediante flashbacks en los juegos de Fatal Frame, donde se resalta la importancia de los ritos fallidos que han dado paso a la catástrofe que ha ocasionado un genocidio y que más tarde debemos afrontar en nuestro papel de protagonistas. Estos rituales de sacrificio se llevaban a cabo con la meta de mantener un orden y estabilidad en el mundo, marcados por tiempos, espacios y acciones sociales específicas distinguibles de todo el resto y al fallar en alguna parte de sus procedimientos se pierde la cadena lógica de eventos que producen los objetivos o resultados buscados. De esta manera vemos cómo se vuelve a reactualizar el temor al error ocasionado en el ritual. Las protagonistas padecen las consecuencias de la falta de finalización efectiva de aquellos ritos. El contexto desolador que encontramos en estos juegos es resultado directo de aquella falta. Se levanta el temor paranoide a la amenaza siempre presente por no finalizar los procedimientos como corresponden. Todo esto se interrelaciona de forma directa con la existencia de los fantasmas. Si bien la existencia de estos no está atada a la falta en los ritos estos errores graves en los procedimientos terminan ocasionando cientos de muertes penosas y que dejan irresolutas cada una de las existencias de todas aquellas personas que son arrastradas por ese desastre. Así la existencia de todos los fantasmas que nos encontramos en estos juegos son un fenómeno que se da como producto más o menos directo de los rituales fallados o mal ejecutados. Al mismo tiempo estos rituales fallan por las pasiones y emociones humanas de las víctimas que debían ser sacrificadas ergo el odio el miedo y el dolor provocado por el sufrimiento y la injusticia humana generan almas en pena y en búsqueda de venganza. Los fantasmas de estos juegos en general especialmente los antagonistas principales de estos títulos buscan generar y reproducir el mismo dolor tanto pragmática como simbólicamente que ellos sufrieron en vida aquel dolor irresoluto y con el que cargan al momento de sus muertes. Ahora bien según nos cuentan las historias de estos títulos lo buscado por estos rituales fallidos que terminan ocasionando todo este desastre era mantener cerradas las puertas del infierno interrelacionando la historia el background el lore y el contexto de estos juegos resulta más que evidente que tal infierno al que se hace referencia constantemente es el Yomi. Tal lugar según explica la mitología sintoísta es aquel a donde van a parar los muertos luego de fallecidos como resalta Guillermo Cuartucci licenciado en letras para el sintoísmo el alma del muerto va a dar a un lugar subterráneo y oscuro no localizado con precisión denominado el país de la sombra Yomi no Kuni lugar impuro y contaminado Kegare al que llegan todas las almas sin excepción sin embargo la muerte no es considerada un acontecimiento nefasto pues existe una promesa de salvación de la oscuridad mediante ritos oficiados por los familiares y la comunidad local del muerto al cabo de los cuales el alma se purifica y pasa a formar parte del mundo de los altos espíritus Kami integrado por las fuerzas de la naturaleza y las almas de los ancestros así podemos ver que las comunidades y monjes de esta serie de Fatal Frame al ser incapaces de haber podido llevar adelante los rituales de manera correcta dejan abiertas las puertas al Yomi lo que genera que todas las almas de aquellos que han muerto allí queden vagando en aquel lugar ya no solo por sus penosas existencias o destinos sino porque aquel lugar que debería estar clausurado por el bien de la humanidad ha quedado habilitado de forma efectiva en sintonía con todo lo explicado hasta aquí encontramos además varios diaclíticos elementales y necesarios para cualquier espacio sagrado japonés entre los que podemos encontrar a los Shimenawa cuerdas desenrolladas de paja de arroz que se cree que indican un espacio sagrado o puro y forman un cercado contra los malos espíritus lo que graficaría de manera muy clara su constante presencia en determinados lugares y rincones de estos juegos y así también a los arcos Tori que suelen encontrarse en las entradas y caminos que llevan a santuarios sintoístas estos marcan la transición de lo mundano a lo sagrado es decir que su traspaso significa dejar atrás lo profano y banal para adentrarse en terrenos divinos y explicaría así su constante aparición en determinados escenarios de estos títulos especialmente en aquellos más importantes cerca del final de cada juego en donde solemos encontrarnos con los fatídicos espacios de sacrificio o cerca de las puertas del infierno también creo necesario remarcar otro denominador común de todas estas entregas las relaciones personales de los personajes involucrados en cada trama los vínculos personales más inmediatos y familiares suelen encontrarse en el centro de la escena de cada juego y se delimitan como un elemento trascendental de cada argumento el aferramiento a estos vínculos es lo que ocasiona eventualmente cada uno de los errores en los que se incurre al momento de llevar a cabo el ritual ya que según se cuenta en esta serie las doncellas que deben servir como sacrificio en cada ritual deben despojarse previamente de todos sus apegos terrenales antes de que este sea realizado esto sigue la misma línea lógica religiosa referenciada con anterioridad pero con énfasis budistas en este caso según esta religión para trascender y alcanzar la iluminación es necesario al final desapegarse de todo vínculo y deseo terrenal así encontramos un mariaje simple y natural entre el sintoísmo y el budismo reflejado en este juego los rituales ascéticos y de aislamiento previos al ritual de sacrificio que nos muestran en los juegos a lo que son expuestas las doncellas se llevan a cabo con la finalidad de marcar cierta pauta de contención para los sujetos y brindar cierta explicación para aquel destino fatal como sostiene el antes mencionado Catón Carini parafraseando a Víctor Tarnal el ritual juega un rol importante como marco de contención afectiva pues los rituales y su simbolismo ayudan a dominar potentes afectos tales como el dolor el temor y el apego hasta aquí podríamos considerar los elementos más reiterados en cada una de estas entregas podemos ver como todos ellos interrelacionados nos dejan entrever que cierto tejido cosmológico japonés tradicionalista simbólico y religioso sostiene y hace de base esencial para el argumento principal de esta serie sobre este se erigen cada una de las tramas particulares de estos títulos los que funcionan de casos prácticos para ejemplificar y reflejar este gran constructo emotivo y espiritual a la vez el primer fatal frame está marcado a fuego por el legado y los vínculos familiares gracias a su linaje materno la protagonista Miku y su hermano Mafuyu pueden percibir cosas y espíritus que la gente normal sería imposible de ver o apreciar así también Miku se embarca en su aventura paranormal dentro de la mansión Himuro en búsqueda de su hermano quien habría ingresado allí en el marco de una investigación personal el juego nos deja en claro constantemente que ambos son muy allegados y se han tenido que apoyar mutuamente luego de la muerte de su padre y el trágico suicidio de su madre afortunadamente al final del juego Miku decide abandonar a disgusto a su hermano cuando él mismo decide quedarse para apoyar al alma sufriente de Kirie demostrando así respeto y conformidad para con su persona y priorizando ante todo la tolerancia y consideración por la decisión tomada por el único familiar que le había quedado del otro lado de la moneda encontramos que Kirie la doncella destinada al ritual de estrangulamiento y que se nos muestra como incapaz de desapegarse de sus inocentes deseos terrenales se convierte en el principal fantasma antagonista del juego tomando a Mafuyu en su afán de volver a retener a su antaño amante perdido vemos un claro ejemplo de cómo las pasiones caracterizan el apego humano a lo terrenal desgastando el espíritu el sintoísmo aquí explica lo terrenal los fantasmas el funcionamiento y relación de elementos del ritual la puerta al infierno todo lo divino en la tierra pero lo que actúa como dispositivo más allá de la muerte las emociones se juzgan bajo el código moral del budismo la vanidad los celos la envidia representada en la búsqueda de parte del espíritu maldito de Kirie de hacer sufrir a los vivos igual que le había sucedido a ella la apropiación y apego a lo terrenal objetos relaciones personales afectos o tareas a cumplimentar en vida se entienden como deseos los cuales siempre atraen angustia y dolor sin excepción alguna de acuerdo a este sistema religioso y por ello el ascetismo es una parte fundamental del mismo así Kirie se establece como el modelo profano contrario al que se levanta alrededor de Miku si la protagonista se desmarca como alguien que sabe respetar y soltar sabiendo aceptar a pesar del dolor Kirie representa al opuesto la mayor parte del juego el aferramiento y egoísmo en las últimas escenas el espíritu de Kirie ya limpio de toda maldición termina el ritual al que había estado antiguamente encomendada termina finalmente con su obligación la pauta sobre las responsabilidades de cada uno la integridad de saber lo que está bien y lo que está mal el respeto y armonía en relación a los demás y la necesidad de mantener intacto el honor aún después de la vida continúa dejando expuesta la moral más convencional y tradicional japonesa así también la decisión última de Mafuyu de quedarse junto al fantasma de Kirie es un reflejo claro de un precepto devenido del budismo el de la compasión la empatía y ayuda a un otro sufriente y al que se entiende que hoy también hace o ha hecho lo correcto el hecho de que el juego proponga un cierre positivo e intente hacernos terminar de empatizar con los fantasmas que exorcizamos siendo aquí el caso más gráfico el de Kirie tiene que ver con lo resaltado anteriormente en relación a la importancia nostálgica de la fotografía a través de ésta se nos terminan de revelar sus pasados y al mismo tiempo nos permite entenderlos y congraciar con ellos nos permite humanizar aquel fenómeno paranormal que se manifiesta como extraño y amenazante otorgándonos una explicación más coherente para su existencia también podemos notar cómo sobresalen ciertos diacríticos típicos de la cultura japonesa que mantienen siempre una consonancia con el resto del argumento entre estos podemos nombrar el Moon Shrine y el Moon Well ambos trascendentes para la historia del ritual de estrangulamiento los cuales guardan cierta relación con la diosa de la luna sintoísta Tsukuyomi la misma se asociaría generalmente con la mayor parte de los rituales que involucran simbólicamente a la luna o a la luz que se refleja en ella al mismo tiempo esta diosa es la hermana de Amaterasu diosa del sol a la que se la relaciona con un espejo circular como se suele utilizar en muchos rituales sintoístas tradicionales en lo que se creía que se proyectaba o podría residir la presencia de esta deidad así también encontramos el Holy Mirror en el primer Fatal Frame ítem que se describe como utilizado para impedir la calamidad ubicándolo de frente a la puerta del infierno para revelar a la maldición la presencia de las máscaras rituales también guardan cierta relación con las representaciones teatrales y dramáticas clásicas japonesas como las infames máscaras no que popularmente se cree que no deberían ser utilizadas por diversión ya que podrían convertirse en espíritus malignos además se puede asociar el rol de las máscaras de ciertos ritos comunitarios locales que se llevan tradicionalmente a cabo desde hace siglos y o milenios en distintos lugares de todo Japón con distintos fines como las máscaras más conocidas de los Oni o las de Kitsune las que se utilizan no solo para representar aquellos seres sino también eventualmente como forma de invocación a los mismos por último la imagen de Kiria y su enamorado bajo el árbol de cerezos es otra postal muy típica nipona simbolizando la brevedad de la vida y el respeto a la naturaleza ambos condensados en la metáfora de la efímera existencia de aquel florecimiento así podemos ver como lo malo lo negativo lo destructivo retorna a buscar más víctimas en el primer fatal frame aquello milenario oculto y siniestro que siempre se hace presente a pesar de ser sellado o superado eventualmente no puede evitar ser detenido y equilibrado por la bondad o lo positivo por la vía del camino correcto lo constructivo que suele residir en cierta moral y códigos éticos por lo que siempre vale la pena dar hasta la vida el clásico yin y yang la pauta milenaria taoísta que sentó las bases para el desarrollo del budismo zen japonés se asoma una vez más a pesar de todos los milenios construidos encima y que lo enmascaran una y otra vez bajo distintas formas religiosas o morales por otro lado en la segunda entrega de esta serie Crimson Butterfly encontramos que la mayor tendencia que viene a ser representada es la de los pares o binomios se enfatiza en tal relación no solo a partir de las hermanas protagonistas del juego Mio y Mayu sino también a través de todo un diseño artístico y jugable hecho bastante propósito para el caso enfatizando en esta característica binomial y además también por las antecesoras a las protagonistas en el supuesto Crimson Sacrifice Ritual es decir las hermanas Kiryu y Tachibana a propósito de esto podemos ver como el diseño de varios escenarios que remiten a esta constante división binomial de los elementos está vinculada con la narrativa de los procesos rituales que se llevaban a cabo en el pueblo maldito del juego esto nos permite volver sobre otro de los elementos resaltados anteriormente el de la separación entre los tiempos y espacios rituales sagrados de los profanos en Crimson Butterfly encontramos aún más espacios dedicados a distintos momentos de los rituales de los que podíamos distinguir en la primera entrega de la serie esto sumado a los flashbacks que nos permiten ver cómo se llevaban a cabo estos ritos se nos presenta como un claro ejemplo de que una marcada escenografía y ritmos específicos eran necesarios para diferenciar estas acciones sociales de las demás siendo que como resalta el antropólogo antes mencionado Catón Carini la idea central de esta separación entre lo sagrado y lo profano de las diferentes actividades es la de adjudicar tal distinción a realidades que trascienden el poder de los actores sociales humanos es decir la idea es acentuar el carácter divino de estas acciones alejándolos de la banalidad terrenal comparado con el ritual de primer fatal frame el que podemos presenciar en este segundo juego se presenta aún más complicado si cabe de llevar a cabo para sus principales responsables ya que es obligatorio que en el mismo una hermana mate a la otra para aplacar al abismo del infierno el que desempeña el papel de puerta al infierno en la tierra en este juego y así prevenir cierta penitencia de parte del mismo hacia el pueblo en donde se encuentra sostengo que este ritual se presenta como aún más difícil ya que apoyándonos en los documentos testimoniales de las anteriores gemelas afectadas por el ritual es mucho más complejo para estas sortear todo tipo de apego emocional terrenal o sentir odio o envidia hacia la otra parte para empezar porque han pasado toda su vida junto a su otra hermana esto sin contar que además en el periodo de aislamiento previo al ritual y requerido por este las hermanas continúan teniendo contacto entre ellas dando paso a que se pueda reforzar aún más la relación liminal entre las dos también podemos ver que existe otro ritual más realzando nuevamente la característica binomial del juego llamado shadow ritual o cutting ritual el cual supuestamente haría de suplente al ritual principal si este último pudiese llegar a fallar ahora bien en el crimson sacrifice ritual se pide tal acción de una hermana sobre otra a partir de la creencia de que los gemelos representan una misma alma dividida en dos mediante el estrangulamiento de una parte a la otra se cree que se vuelven a juntar ambas partes en una sola de ellas esta supuesta reunión se grafica a través de una mariposa roja la cual nace para establecerse en el pueblo luego de que el sacrificio se lleve a cabo correctamente al mismo tiempo que se graba como una marca en el cuello de la hermana sobreviviente simbolizando la pretendida unión de sus almas el hecho de que este fragmento de la trama sea representado con mariposas es otro distintivo connotado japonés en varios mitos las mariposas representan no solo la femineidad sino también el alma de mujeres fallecidas como en el famoso relato de la mariposa blanca en el cual uno de estos insectos simbolizaba el espíritu de la enamorada del hombre protagonista de esta historia así también podemos ver que otras insignias tradicionales se hacen presentes siendo algunas de ellas específicas de este juego como es el caso de las figuras de piedra talladas en los caminos muy similares a las estatuas jizo que representan a una deidad budista protectora de viajeros peregrinos mujeres embarazadas y niños el hecho de encontrar al inicio del juego a un par de estas en las que se puede ver a una destruida es un claro mensaje de aquello a lo que apuntará más tardíamente el lord del juego de igual modo emblemática es la función del festival en el que se lleva a cabo el antiguo ritual del pueblo las festivales populares y regionales en japón tienen una importancia vital a nivel social ya que en ellos se reactualizan ciertos tópicos identitarios locales fundamentales para la reproducción del colectivo como resaltaría el sociólogo español antonio variño las fiestas y festivales son una acción simbólico ritual cíclica recurrente y periódica se entienden como un producto social que expresa y refleja los valores creencias e incluso intereses del grupo o grupos que la protagonizan el hecho de que el pueblo se sumerja en las sombras de la maldición en tal contexto evidencia una paradoja social en la que un lugar y momento de jolgorio ciertos tiempos y espacios sagrados son expropiados y poseídos lo que deviene en la destrucción de la capa social más básica del grupo y su subsecuente desaparición otro elemento típico japonés presente es el papel que cumplen las muñecas si bien estos artefactos tienen una presencia mucho más marcada que en el primer juego en el que aparecían tímidamente en algunos escenarios aquí no solo podemos encontrar distintos tipos de muñecos sino que una de las subtramas que se nos presentan gira alrededor de un par de muñecas gemelas que representan a las hermanas Kiryu que habían protagonizado un buen tiempo atrás el ritual principal del pueblo según los registros repartidos en el juego el padre de la chica sobreviviente al sacrificio Akane habría hecho una muñeca tamaño real de su hermana muerta Asami la muñeca fue poseída supuestamente por el espíritu de Asami y comenzó a controlar a su hermana Akane quien al parecer habría terminado al final asesinando a su propio padre aquí es interesante cómo se dejan en evidencia explícitamente ciertas creencias folclóricas pero sin terminar de darles una explicación del todo acabada para dejar los niveles de tensión lo más alto posible a causa del desconocimiento que puede generar la situación según se presume de acuerdo al sintoísmo los objetos inanimados como los muñecos suelen desarrollar espíritus propios con el tiempo o terminar siendo portadores de almas de otros seres ya sea de personas anteriormente fallecidas o bien a través de posesiones malignas existen muchas historias populares al respecto en donde los muñecos sirven de receptores y o suplentes de espíritus pero también se pueden encontrar relatos a partir de principios del siglo XVIII en donde estos son portadores de Shinigamis es decir seres sobrenaturales que invitan a los humanos hacia la muerte o inducen sentimientos de querer morir basándonos en los documentos del fabricante de muñecas que encontramos en el juego el padre de las niñas Kiryu no termina de quedar tan en claro si aquel espíritu que posee a la muñeca de su hija es el de su hija Asami ya fallecida o un Shinigami ya que se hace mención una y otra vez a que la muñeca terminaría robando almas humanas y Akane no hacía más nada que deprimirse y sentir dolor por lo que le había hecho a su hermana lo cierto es que se busca resaltar el lado más siniestro de estos artefactos como vehiculizantes de culpas faltas y angustias la majestuosidad que puede encontrarse en ellas encubre en una parte turbia fatal y amarga y estas muñecas además se presentan íntimamente asociadas a la relación subsumida que vemos en tensión entre cada par de hermanas en un momento clave del juego estas muñecas repiten igual que lo hacían los espíritus de anteriores chicas sacrificadas y la misma deuteragonista Mayu la frase no te vayas quédate conmigo si bien hay cierto grado de dependencia representado en estas palabras por parte de quienes las enuncian existe cierta inquietud argumental que tiende a convertir estas palabras en un gesto de egoísmo y apropiación las relaciones basadas en la interdependencia no son mal vistas en Japón al contrario se suele entender que depender de los demás para muchas cosas importantes en la vida sobre todo de aquellos más allegados es una parte importante para todos pero cruzar cierta línea para querer limitar a los otros con fines egoístas y posesivos puede considerarse enfermo y dañino el hecho de que estas muñecas no solo representen a uno de los pares de hermanas muertas sino que también repitan esta frase pareciera enfatizar en esta actitud posesiva y controladora que se toma en estas relaciones de pares se explicita a través de muñecas ya que estas se entienden además y para colmo como un elemento de fácil manipulación acentuando el tono oscuro de posesión casi de forma literal queda así en claro como se resalta constantemente la relación binomial en esta segunda entrega de Fatal Frame la relación obsesiva simbiótica y hasta casi fetichista entre los pares de hermanas reforzada incluso en el final canónico en el cual Mayu le pide a su hermana que la mate cobra especial relevancia en un juego en el que se busca acentuar un mensaje de culpa pena y ansiedad contradictoria en el que la muerte pareciera presentarse tan atractiva como angustiante por último el tercer título de la serie plantea su mensaje alrededor de la temática del proceso del duelo la pérdida de un ser querido pesa sobre la protagonista Rei Kurosawa quien ha sobrevivido a un accidente de coche que se ha cobrado la vida de su pareja Yu Asou desde el principio hasta el final se nos muestra como la pena y la culpa pesan incesantemente en Rei incluso cuando se ve atravesada por los momentos de mayor tensión el contacto físico con el fantasma maldito de Rei Kakutze la última sacerdotisa tatuada y principal antagonista del juego le impregna la maldición por la cual un tatuaje negro le va creciendo desde el lugar de contacto a su vez que sus horas nocturnas la conducen una y otra vez a la mansión del sueño la cual es la parte del templo de Kutze que ha sido devorado oníricamente desde que se esparciera la maldición a causa de otro ritual fallido más el ritual de empalamiento la angustia por la pérdida atraviesa medularmente todo arco argumental de este tercer juego no solo por la protagonista sino también en la historia que se nos cuenta de la desdichada Reika la ansiedad de abandono que siente Kaname el enamorado de Reika por su amor platónico y la subtrama de Miku la protagonista del primer juego que vuelve a ser su aparición aquí para intentar cerrar la historia del duelo por su hermano Mafuyu el elemento principal a tener en cuenta sin lugar a dudas es el tatuaje este contiene una gran cantidad de significados y articula muchos conceptos en este juego además de ser el elemento estilístico tradicional japonés de turno más acentuado reconocido como orimono o tatuaje tradicional de Japón tiene una larga tradición y muchas ramificaciones a lo largo de los siglos por lo que podríamos encontrar múltiples significados eventuales dados a estas técnicas y estilo tan particular pero tal vez el que más ha perdurado de forma popular y algo injusta es aquella más infame en la que se asocia al tatuaje con las clases bajas o delincuentes durante más de 200 años el iretsumi era un tipo de tatuaje que se utilizaba para marcar a los reos y criminales tatuándolos en alguna parte representativa al delito que habían cometido así también cuando esta penalidad fue abolida los mismos delincuentes comenzaron a popularizar el ikakubori o tatuaje intimidatorio como una expresión de insurrección y queja contra las autoridades y la sociedad estos solían ser diseños muy elaborados que cubrían grandes trozos del cuerpo con fuertes cargas simbólicas en sus diseños e imágenes siguiendo esta línea se puede interpretar claramente la elaboración del gran tatuaje de las sacerdotisas tatuadas mujeres destinadas al sacrificio ritual de este juego este tatuaje según cuenta el título se realizaba con tinta roja que resultaba ser una mezcla de sangre de humanos vivos con tinta negra y tinta color índigo igual a la roja pero con sangre de muertos en lugar de vivos esto resultaba en una imagen que se iba expandiendo lentamente hasta tomar todo el cuerpo de su portador y se explicita que a través de él se introduce en la piel todo el dolor y angustia por la pérdida tanto de los vivos como de los muertos el diseño del mismo además contiene un árbol con tintes rojos y una serpiente oscura azulada según las representaciones más clásicas el árbol rojo se asocia con el arce el cual deviene de ese color en el otoño en el que comienza a perder sus hojas mientras que la serpiente suele ser asignada con el significado de la muerte el mensaje es bastante evidente el tatuaje pregona la inminente muerte de su portador pero también contiene otra acepción más cuando es traspasado a las víctimas del fantasma maldito de reika el de castigo por sobrevivir según cuenta el juego las sacerdotisas tatuadas debían ser mujeres voluntarias que hubiesen sido víctimas de tragedias como desastres naturales crímenes terribles o cualquier otra pérdida que las pusiera en una situación de total vulnerabilización y desesperación sin objetivos para su vida más que el deseo de poder llegar a aliviarle el dolor a otros paradójicamente cuando reika genera un fallo catastrófico en el proceso ritual no solo se cobra la vida de todos en las inmediaciones de aquel lugar sino que comienza a generar el mismo sentimiento de culpa a aquellos que caen víctimas de su espíritu maldito ya que según se cuenta en el juego las víctimas suelen ser siempre personas con una gran pena por pérdidas fatales y sentimientos culposos volviendo al estado de situación en las que debían estar las mujeres voluntarias las mismas eran sometidas a pasar una vez más por un proceso de abstención emocional y concentrarse mediante meditación delante de un espejo llamado el espejo de la pérdida en despojarse de todo tipo de aferramiento y apegos terrenales durante meses se llevaba a cabo este proceso interrumpido solo por sesiones de grabado de tatuaje en el cuerpo según el lore del juego este proceso generaba dolor a causa de la naturaleza sagrada del tatuaje esto le da otra función más a este elemento el de ser el objeto principal y medular de todo el proceso ritual dividido en muchas partes a diferencia de los rituales de los anteriores títulos el tatuaje es portador de la sacralidad pero también resulta ser el portador de la maldición aquí no encontramos una puerta al infierno física como en las anteriores dos entregas sino que este infierno es traído y generado por el mismo tatuaje cuando llega al espejo natural de los ojos de su portador esta maldición desencadenada por un fallo en el proceso ritual que competía a Reika produce una especie de otro lado para los afectados conlleva en sí mismo al mundo de los muertos por lo que es casi en sí una puerta de entrada al mismo infierno visto anteriormente tanto las mujeres que pasaban durante meses por el doloroso proceso de ser tatuadas como los afectados por el toque maldito del fantasma de Reika se veían en una situación liminal entre la vida y la muerte una situación incompleta e inacabada que las llevaba a un punto límite de angustia y padecimiento igual que el encanto que causa la brevedad de la vida del cerezo en flor que solapa la inevitable muerte al contraste o la gracia inanimada de las muñecas que esconde la angustia de una falta el tatuaje repite una idea tradicional japonesa la de la belleza en la imperfección la fascinación sobre lo impermanente y lo tractivo de lo incompleto a medida que pasan las horas de juego y esta temática de la angustia y el duelo se hace más y más patente Rei y Miku pasan por distintos momentos de sintomatologías y tensión ya no solo a través de la huella espiritual de los tatuajes sino también en los sueños recurrentes y en distintos fenómenos vividos en su propia casa esto es una expresión de otro tópico de las fantasías de terror ya nombrado en otro video de este canal aquel de Glock Tower en donde un espacio o lugar cotidiano ya conocido comienza a volverse extraño en este caso el apartamento donde viven las protagonistas es invadido puedo decirlo de alguna forma por presencias fantasmales esto también nos alude a un contraste que se deja en evidencia en este juego en relación a los anteriores el de los espacios en los que se desenvuelve la acción en este tercer título la mansión del sueño representa un lugar desaparecido de un templo al que sí se podría acceder desde el mundo terrenal siendo de esta forma una especie de lugar fantasma diverso a las instalaciones de los anteriores juegos que se desarrollaban en sitios tangibles específicos pero que al final nos remite a la misma relevancia de que deben existir espacios determinados donde se han desarrollado eventos trágicos para que puedan generarse estos fenómenos fantasmales estos espacios hablan de tragedias y tales relatos se manifiestan con estas presencias atormentadas y afligidas a partir de esto así podemos interpretar como el destruido templo de Kutze no solo funciona como escenario dramático sino que también su propagación trágica por medio de la onírica mansión del sueño extiende su desgracia hacia otros sitios cotidianos definiéndolo como otro agente fantasmal más que persigue y tortura a sus víctimas la mansión del sueño es el espíritu penoso de las instalaciones destruidas del gran templo de Kutze lo que apunta una vez más a la forma típica animista japonesa de entender el mundo por la cual incluso los objetos inanimados se perciben como entidades específicas y receptáculos de espíritus de esta misma forma típica vemos como lo extraordinario duerme debajo del ordinario o científico al comienzo del juego en uno de los primeros documentos que podemos ver se nota cierto escepticismo hacia la supuesta maldición que era objeto de investigación del grupo de jóvenes protagonistas se hace explícita una búsqueda a través de alguna explicación científica psiquiátrica que pueda dar cuenta acabada de lo que en verdad aqueja a los damnificados por la maldición lo antiguo oculto oscuro y maldito se propone como enmascarado debajo de una enfermedad en un intento de reflejar como el verdadero terror lo sobrenatural y fantástico duermen dentro del ordinario y explican todo aquello insondable bajo el sentido común y la razón científica el último de los elementos notables presentes en este juego es el simbólico festival de los difuntos que pueden presenciarse en la escena final del juego de hecho este festival se lleva a cabo en el mundo real en el cual se sueltan esos pequeños farolillos en el río en una especie de procesión simbólica por los difuntos además también se llevan a cabo reuniones familiares en ámbitos privados este festival es otro evento y ritual más en honor al espíritu de los seres queridos fallecidos que llevan adelante sus familiares y allegados vivos y el hecho de que tome lugar en una escena tan representativa en el juego está directamente relacionado con el mensaje principal que intenta transmitir la obra la memoria de los fallecidos siempre pervive y perdura con los vivos el trauma de la pérdida de Yu atormenta literalmente a Rei en todo el juego y la hace digna merecedora del toque mortal de la maldición en su encuentro con Reika por lo que se ve obligada a darle una resolución a todo aquel asunto y a su propio duelo a menos que desista esperando morir de forma lenta y bajo su propia depresión su búsqueda por encontrar alguna resolución desandando toda la historia de Reika es una búsqueda por sobrevivir así la maldición la pone de frente a su propio fantasma más temido el cual no es Reika sino el duelo irresoluto de su novio muerto de esta manera con la sugestiva escena final esta serie nos vuelve a hablar sobre la relación y responsabilidad de los vivos con los muertos la obligación de mantenerlos en su memoria la obligación de otorgarles paz a sus almas a través de los actos en vida por eso Yu le pide a Rei que siga viva y lo deje ir solo esta importancia del cierre del duelo es parte medular de lo que transmite esta tercera entrega a partir de su base filosófica religiosa en la que se derige no mantener vivo ni persistente el dolor el sufrimiento ni el odio asociado a ellos ya que todos estos generan a su vez la imposibilidad de descanso para las almas de los muertos produciendo fantasmas sufrientes el dejarlos ir de una vez por todas es tanto por su bien como por el nuestro para que sus almas puedan descansar en paz así como también puedan hacerlo finalmente los vivos vemos así como se le da una especial atención a la resiliencia en este argumento la que sería parte apropiada de una actitud responsable por parte de los vivos en relación a sus seres ya fallecidos las primeras tres entregas de Fatal Frame son la vida imagen del entretejido simbólico y religioso japonés más importante en relación a la muerte tanto en los elementos comunes compartidos por estos tres títulos como sus características más particulares pueden rastrearse las evidencias más claras de un sistema simbólico que no solo expone a una cultura que le otorga una gran importancia a los tiempos y espacios entre la vida y la muerte sino que a partir de ella nos es posible también reflexionar y reproblematizar cómo entendemos y vemos nuestras propias relaciones y tensiones con sentimientos tales como el desconsuelo la depresión la culpa la soledad el miedo y el dolor la tristeza la angustia la culpa el dolor por la pérdida son elementos básicos del argumento más importante que propone la serie de Fatal Frame retratándose de manera muy fiel en estas primeras tres entregas es la expresión viva y gráfica de todo aquello que condensan simbólicamente los fenómenos fantasmales y los relatos paranormales de espíritus y almas en pena manifestaciones de fuerza emocional de la memoria colectiva proyectada en espacios afectados por tragedias pasadas tal y como sostiene Tellowise lo incomprensible lo silenciado aquello que no encuentra el espacio de enunciación necesario para la transmisión de las memorias encontrarían las historias de fantasmas una forma de ser dicho escuchado y transmitido y paralelamente se nos presenta una ventana para que presenciemos aquello que más atemoriza a una cultura como la japonesa las ansias y las opresiones sociales el peso insondable de las responsabilidades tanto pragmática como simbólicamente hablando con sus vínculos y relaciones ya sea para con los vivos como para con los muertos y o el mundo espiritual cuando el primer juego fue localizado por accidente se le asignó el eslogan basado en una historia real buscando generar un impacto publicitario si bien esto causó algo de controversia ya que no era del todo cierto al final terminó paradójicamente siendo una verdad a partir de una mentira el argumento de estos juegos si se basa parcialmente en historias reales se basa en relatos y experiencias personales paranormales en testimonios cargados de fuerzas emotivas y sentimientos de pena culpa angustia y duelos irresolutos todo eso si es verídico todo eso si produce y ha producido siempre terror sueños terribles dolor e incertidumbre fatal frame es un reflejo exacto de todo lo que representan esos pesares humanos y cómo se exponen al mundo la forma que adoptan y los efectos que generan son juegos que al terminarlos nos dejan una sensación más emotiva y dramática que de miedo más allá del proceso agobiante que experimentamos mediante el gameplay y las ideas innovadoras o sugestivas que han aportado para el género de terror en los videojuegos nos invitan de forma honesta y madura a reflexiones y resignificaciones intensas y agudas sobre nuestra existencia en el mundo nuestra relación con la vida y la muerte nuestras creencias nuestras formas de vincularnos y nuestros sentimientos y pesares más básicos y elementales Si te gustó el video el contenido el abordaje o la temática podés dejar algún comentario darle like y suscribirte ya que el feedback nunca viene mal y aún me encuentro trabajando muchos otros videos así como la segunda parte de la serie de Project Zero que espero publicar en los próximos días y tratará sobre los dos juegos principales restantes Mask of the Lunar Eclipse y Maiden of Black Water Muchas gracias por llegar hasta acá y adiós Mask of the Lunar Eclipse Mask of the Lunar Eclipse Mask of the Lunar Eclipse